¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero vamos a ir al norte hasta R3 ¿Qué? Todos hagan... check por 35.1 Uno el check Dos check Acuérdate que yo soy tritón, chamo Cinco check Cuatro check Trinoloper, sombrerero, check Dejen la radio buena Dejen la radio check Bien 35, vayan para el camión Oscar, Mike El más fácil Stay Flosty Dejen ese libro abajo El que se equivoque lo plomea Por el camino Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Habla claro Se va a pedir a tiempo Se va a pedir a tiempo Aníbal, Aníbal Un saludo, un saludo A los cuates mexicanos que ven Que ven al electro por Youtube Un saludo Dale, dale, dale Invítalo a la USML Derecha, derecha, derecha Yo invito A la USML ¿Qué será? Eviten los narcos No todos los demás entran Mira que en Puerto de México es así Aníbal Un saludo ¿Cómo? Ah, sí, desértico A partir de esa Sonora 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 Jotan Ok ok, gente están al tanto Están al tanto en R2, R3 Va a estar pesado O al menos antes lo estuvo A que lo arrancamos de un combo y agarramos la ruta mas peligrosa a 3D No bloqueo Somos USML, papá, ve que te quejas Estamos tratando de quitar las cerdas Falta quicilo, falta quicilo, un saludo para los argentinos Ahí estamos, ahí estamos Enemigos, 8 enemigos a treinta Gracias Trajo treinta Ajo fuego, ajo fuego Ajo Métale amigo Desemarquen, desemarquen No me la madre Todo el mundo hace marquen ¿Dónde están? ¿Dónde están esos putos? No te vayas, R3 Mira, me bajo yo también Plomo, plomo esa gente ahí Rel투 Es por el puto por la tercera No lanzamos nada Está emerrado Norte Norte Ine el 50%, recibió la montaña En el año En el gran Tera A ver, muerto, muerto, muerto en la cima, muerto en la cima Copiado, venimos Grupo enemigos, ya estaban a 30, ya se perdieron de la cima a la montaña Muchos que hayan de venir para acá Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, yo voy a estar como observación El comisión de los enemigos Y el Nambar apoyo a nadie Delección, 30, 30, 30, no eres de 30 Repito brevemente, estamos en un enfrentamiento Copiado, avísenme cuando esté disponible para conversar Venimos de Hele Ahí está, tío Erick, ¿me recomiendas? ¿Me quedo aquí o me muevo para allá? Para atrás, no, arco Protector, tío, muerto Cargando, cargando, artiguero cargando Paso en la info, desde 20 a 60 Desde 0 a 60, todo comprometido Copiado Co seguido Voy a calling ... ... ... ... ... ... ... Tres y cinco, informe en estatus Ahí saco los binoculares Voy a tragar y le paso, le pregunto el mismo Cuarto, ¿capitado último? Tres y cinco, informe en estatus Todo bien La posición, no contactos a la vista Supresión y abatimos a dos Miren, miren aquí Muerte, te lo mataste Acabo de escuchar unos disparos más o menos A norte de 10 Mirita de hierro para él Con visual, con visual, en la carretera En la carretera, muchachos Izquierda de la carretera Se escondió con la locura Un poco más, un poco más Unos 20, 30 metros Están caídos los otros a la izquierda Debe estar tapado 20 más, 20 más atrás Debe estar tapado con los árboles Ahí estaba cubriendo eso con uno Cogé el tronco de uno, pero... Se te pierde el horizonte de la carretera Sí, mozo, pásalo por ahí Si mi sueldo es enemigo, doy su presión, vaya Retiramos Retiramos, sí, mozo, retirate Vamos a caer y lanzaron un tapazo para acá Repito, repito Repito, ahora no tiene visual Desenengue Copiado El tronco, por ahí es la camioneta Descambio Debo un disparo en el... Te escribió el arma Chequeado, no se puede controlar Cerro Cerro Se que me apoyó a ellos, se dio una 10 Descambio, por supuesto Mosquito, con mosquito está bien Acá, líder de avanzada a Fango, líder de avanzada a Fango, meto bien Actividades 1 adelante, avanzada... Requerimos CAS sobre la... Sobre la marca hecha CAS NEEDED Coordenada 046124, confirme No es esa marca Confirmo, chequee la marca Se escucha... Se escucha un vehículo del sureste Estoy escuchando algo del sureste No sé si es aire o... parece un vehículo Bueno, me parece que es un vehículo ya A des, chequee la marca Se escucha algo Estoy vigilando para allá Me estoy escuchando algo No sé si es un vehículo Me estoy escuchando algo ya Cayo cerca Don Abrito Fagolera Aquí... Siposa Perdón, sigue Aquí la va Aquí la va No hacemos ningún visual en el área de cambio Asalto, atención El único vehículo en mi visual es un pequeño camión Que es cerca de la laguna, de la playa No hay ningún movimiento así en cambio Tío, que es lo que no lo estoy escuchando, escupo Copio Del Norte Contacto al Noreste Mi planta 10 27 grados, dar Copy Tengo visual ahí con la apariencia Por los árboles, no los veo 200 metros, exacto, por los árboles Copy, copy Si lo llego a la vela y ahora fuego Le dan dos cartuchos Uy, esta posición de disparo me gusta Aquí está Verga esta tomando la bala No, toma Si ahí puede ser todo, retar aca Casi Qué es el loto, flanqueamos por este lado Ahora de un momento mantengo posición ¿Me escuchas a 10 o no? A 10 Vamos a durar mucho tiempo aquí parado Señores, actualizo, voy a requerir que 3, 5 y 1 mantengan posición Los demás nos vamos a dirigir hacia Sierra Hotel 1 a unos 250 metros al norte de nuestra posición Y asegurar esa estructura, ¿copiado? Enterado Negativo visual de marca Sierra Hotel Chequean Ahora sí Copiado, en marcha, vamos Enemigo, 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 enemigo Norte, señor El aro No lo veo, Eri Hay un caído, hay un caído, ¿dónde está? Tres, cinco, muevanse, el norte es cero Apoyo a la muchacha por la izquierda Gracias por ver el norte, el norte es cero La ciudad eléctrico esta muerto este que esta ahi vista la distancia que a punir a un loco dale imitele el válpago que pasa esta muerto Sí, está muerto, está muerto, ahí no se me hace ¿Quién murió? A ver, nosotros Ya es aquí, aquí sí Mira, confirme quién cayó ahí Aquí sí Y ahora hacemos aquí, mi conexión no está para esto Bueno, seguimos con el plano Muchachos, hay que avanzar al norte por carretera Nos movemos Todos, como lo había planificado Kicillons Como lo planificó Kicillons, los flocks están conmigo Cuidado, me mantengo en posición aquí con Daddy y Eric Atento, reinsertóname ¿Quién dijo explosivo por aquí? ¿Eso? Estoy en la casa de L, que no me va a dejar volar Cumplo órdenes, menor Menón Hay que desactivarlo primero, menor No, es que no se había dado No se ha dado No. Todavía no no se ha dado Lo es lo que nos queda El equipo está en el centro No se ha dado Tengo de la fuerza Tengo de la fuerza Tengo de la fuerza Afirmativo, aproximadamente 50 metros para despliegue Copio Agentes en Pesosimosa Entendido, frecuencia corregida, disculpe las molestias Cargada en posición Estoy informado que no vi absolutamente nada que la estaba vendiendo a Eri Yo escucho la disparo para allá Un equipo mínimo de fuego, 800 metros del suroeste Explotarla De tono, no de tono El enemigo a la izquierda, el enemigo a la izquierda, se dispara a la izquierda De tono, físilo No sé si de lo que esperaba Todo en el hoyo Aquí es la noche Un equipo mínimo de fuego, el enemigo a la izquierda, el enemigo a la izquierda El enemigo a la izquierda Cubre un buen cá entre el enemigo, por lo que la lista es precisamente barato De contraca, la superficie a la izquierda, el enemigo a la izquierda Él fue del paralelario 중 Agentes, que había plantado e ir completado Muy Ultimate Amfather Un equipo mínimo de seguridad